Patrocinada por Alimento para Caballos Zeus, Zeus Nutrición Equina Rubí, propiedad de Elías Rubí, 8 años de edad, costarricense de paso y venía desde Siquirres Ven ustedes el repique que es un paso muchísimo más rápido del caballo, golpea más la tabla, es más en corto, desgasta más a un caballo también, es parte de lo que es un repicador Y este Rubí de 8 años de edad, propiedad de Don Elías Rubí, también de Siquirres, Don Mario Morales nos lo presentó Personaje muy simpático allá por cierto Don Mario, saludo especial, gran amigo, ahí lo tienen ustedes, vean que bonita estampa Rubí repicando ahí en la tabla en buena forma, bien montado también hasta que suena el pito que marca la participación Adolfo nos monta Cabos Blancos, propiedad de José Rafael, 8 años de edad, costarricense de paso, de la Teresa de Siquirres Este Cabos Blancos y Adolfo también, buen caballo también Bueno, 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 tal vez uno lo hubiera querido un poquito más concentrado, sobre todo en la entrada Pero lo hizo muy bien, o sea, no hay muy... definitivamente es un caballo muy muy bueno que gana en muchas partes Aquí lo tienen ustedes, este, el Rubí, propiedad de José Rafael Perdón, el Cabos Blancos, propiedad de José Rafael, es este Ahí lo tienen ustedes, buen caballo, buen jinete también Gran participación Por cierto, hablando de participación, una muy bonita participación de la gente, la mayoría de la gente estaba en el salón, pero había cualquier cantidad de gente ahí Don Jorge Chinchilla vuelve ahora con los repicadores, nos muestra a Canelo Seis años de edad, de costarricense de paso y desde Acerrí En este caballo, tengo que decirle un caballo muy muy ganoso, pero tal vez le falta concentrarse más en la tabla Pero muy ganoso el caballo, muchas condiciones Nos decía Don Jorge también que es otro caballo que apenas lo está empezando a hacer y a reentrenarlo para meterlo a la tabla Definitivamente le va a dar muchas satisfacciones Canelo en su momento a Don Jorge Chinchilla Ahí lo tienen ustedes haciendo el repique Don Jorge Chinchilla en el Canelo Y vuelve Javier Duarte, nos presenta a Antares Un hijo de padrino Este caballo de 17 años de edad, que ya si tiene una edad pues un poco avanzada por así decirlo Costarricense de paso y obviamente que viene desde Cariari de Pocosí Es propiedad del mismo, este de Antares Buen caballo, buen repicador definitivamente, ahí lo tienen ustedes en la tabla Al final les vamos a decir como quedó este caballo Gran forma definitivamente, muy muy bueno Los jueces quedaron muy satisfechos con la participación de este Antares Ahí está Javier Duarte, pariente, montando a Antares Propiedad de Elmin Y ahora vuelve Mario Morales otra vez, montando a una yegua de nombre Furia Propiedad de Freddy Hidalgo, 5 años de edad Costarricense de paso y de Siquiris Esta es Furia Vean ustedes que bonito se cuadra, como se arma esta yegua Yegua casi que potranca con 5 años Arriba en la tabla, muy bien, muy buena yegua definitivamente Bien por Mario 5 años de edad les decía para esta yegua de nombre Furia Y que venía desde Siquiris Ahí vemos a José Ramón Molina vigilando todos los detalles Muy buen trabajo de los jueces Porque se fijaban en todo, en absolutamente todos los detalles Que es parte del trabajo que tiene que conllevar un buen jueza Ahí está la participación entonces de la yegua Furia Fernando Hidalgo Ahora nos muestra a Independiente Propiedad de Don Roger Fernández, 8 años de edad Costarricense de paso y de Siquiris Ahí está Fernando Vean que bonita entrada El caballo, lástima que se le tiende a desarmar un poquito Después vuelve otra vez Buen caballo, este es un caballo Para verlo de nuevo, ahora diría yo Muy buen competidor definitivamente este El Independiente montado por Fernando Hidalgo Ahí está la participación muy muy buena Fernando en el Independiente Fernando en el Independiente Muy buena participación Y la última participación en Repicadores Tocaba para el caballo de nombre Bacanal Montado por Julián Araya Propiedad de él mismo, 6 años de edad Y otro costarricense de paso Qué capa más linda de caballo Blanco ensabanado Bien puro el blanco Casi que sin mezclas Y lo vemos en la tabla ahora trabajando bien Bien situado arriba en la tabla Este del Bacanal Ahí lo tienen ustedes Buena presentación, buen caballo también Y ahí los jueces ya discutían En este caso pues decidieron Algo más rápido Consideraron que Definitivamente el primer lugar era Javier Duarte montando Antares Señor caballo es el caballo Campeón del evento Entonces Antares, 17 años de edad Montado por Javier Duarte Campeón en Repicadores Nos vamos amigos Ya venimos con lo último En TVAZ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!